Pues, permítame hacer referirme a la sentencia dictada ayer por la Audiencia Provincial de Navarra en relación a la deznable agresión sexual que sufrió una joven por parte de cinco hombres en los Sanfermines del año 2016. El Gobierno, ya saben ustedes, que acata y respeta las decisiones judiciales, pero quiere recalcar que no se trata de una sentencia firme. Caben ulteriores recursos ante el Tribunal Superior de Justicia o ante el Tribunal Supremo. El fiscal ya ha anunciado que va a presentar recursos, también creo que las partes. El Gobierno quiere recalcar que siempre ha estado, está y va a estar con las víctimas. Por eso, el primer pacto de Estado de esta legislatura ha sido el pacto contra la violencia de género y que vamos a seguir luchando para que esta lacra en nuestras sociedades desaparezca. Y, finalmente, quiero decir, como el Ministro de Justicia ha informado esta mañana en Consejo de Ministros, que se ha puesto en contacto esta misma mañana con la sección penal de la Comisión General de Codificación para valorar si la tipificación de estos delitos, que datan del Código Penal de la época del presidente González, de 1995, si no me equivoco, está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es preciso una actualización de las mismas. Bien. Gracias. Gracias.